¿Qué es la Fiestas del Maíz? Yo conocí las Fiestas del Maíz siendo muy jovecito y me tocó conocerlas en su interior. Tengo como anécdota especial que yo empecé como mensajero de la Junta Central de las Fiestas del Maíz en la época que era realizada por la Sociedad de Mejoras Públicas en cabeza de la señorita Celia Ramos Toro. Me entré, ahí me entré y realmente ahí fue donde empezó mi vocación de servicio hacia Sunson, a través de ese ejemplo que se me daba desde estos personajes, Celia Ramos Toro, José Finenao Valencia, Lía Giraldo Jaramillo y otras indeterminadas personas que fueron mostrándome este camino para querer tanto a este sonzón. Las Fiestas del Maíz las conocí desde adentro, desde lo puro, desde lo que podemos llamar la esencia de lo que eran las Fiestas del Maíz, donde se tenía un sentimiento por parte de la comunidad, por parte de todas las personas que vivíamos y asistíamos a la fiesta, donde todo era por sí mismo, donde no contaba el dinero en ese momento para nada. A través de los años fuimos creciendo, fuimos llegando a nuevas oportunidades de las Fiestas del Maíz, pero también a un gran golpe, un golpe que se le dio a las Fiestas del Maíz para mí, por mi concepto, Elmer Flores, y lo asumo lo que voy a decir, fue un golpe de Estado al civismo, a las Fiestas del Maíz y a las costumbres cuando las Fiestas del Maíz fueron cogidas por las administraciones populares. Se conservaron algunos desfiles, unos le dan un sentido grande, otros le dan una importancia menor, otros le dan la importancia al baile, a la parranda, a la fiesta, a la algarabía. Pero la esencia de nuestras Fiestas son los desfiles, las exposiciones tan grandes que se hacían en la Casa de la Cultura, en la Casa de la Juventud y en diferentes instituciones, donde se mostraba, donde se tenía lo mejor de nuestro sonzón, de nuestros artesanos, de nuestras amas de casa, de la culinaria, donde toda la gente podía tener una oportunidad de mostrarse y de hacer lo que eran nuestras Fiestas del Maíz. Bueno, esos cambios fueron ocurriendo, fuimos creciendo, fuimos llegando. Llegué a ser el primer director ejecutivo de la Corporación Fiestas del Maíz. Me tocó todo el desarrollo de esta corporación, tratando en ese momento, un alcalde muy consciente, de que las fiestas volvieran como a la esencia y sacarlas un poco de la administración municipal, aún dependiendo de la administración municipal. Fuimos creando, se fueron creando, y ahí salió el Museo Fiestas del Maíz, y ahí salieron las compras de algunos elementos y unas cosas para tenerlas aún propiedad de la corporación, para que se fuera enriqueciendo la esencia de nuestros desfiles. Me siento muy orgulloso de estar aquí, al frente de este mural, detrás de este mural, con don Rómulo Carvajal, que fue el creador del desfile de los 30 peones, inspirado en las memorias del cultivo del maíz en Antioquia de don Gregorio Gutiérrez González. Hablar de historia, de fiestas del maíz, se nos lo traernos hasta 1938, cuando don Hernando Uribe, con unos compañeros, decidieron disfrazarse de campesinos para celebrar la esencia de esto, donde trajeron a aquella reina prestada, doña Olga, el corral de Santa Fe de Antioquia, donde cada uno empezó a sentir y a sembrar en la esencia del sonsoneño, de los que viven en el sonsón, de los amigos de sonsón y de los que sienten sonsoneños, esa esencia de lo que es nuestras fiestas del maíz. Las quiero, las vivo, pero quiero más las de atrás. Fiestas del maíz, dos puntos, sí mismo. Pero la fiesta del maíz, la cultural. Lo otro es lo de parranda, que también tiene que ir y también deberá de ir, ¿cierto? Y eso también lo han tenido las fiestas del maíz. Es extrañar esos bailes con Lucho Bermúdez, con las grandes orquestas, en el convite, con el traje típico, donde todos usábamos el traje típico. Yo he tenido una costumbre, cuando se me dio la oportunidad de ser director ejecutivo de la Corporación Fiestas del Maíz, cuando coordiné varias fiestas del maíz, cuando llegué a ser alcalde honorario de las fiestas del maíz. Entonces, todo eso le va creando a uno una esencia de alegría. Cuando yo fui alcalde honorario con mi esposa, nos hicimos una intención, algo que teníamos que hacerlo, y es que desde el primer día, del viernes hasta lunes, íbamos a estar con nuestros trajes típicos, completos, asistiendo a todos los desfiles, a todas las actividades de las fiestas del maíz, y mostrando, como ese personaje que es, de uno de los personajes centrales de las fiestas, lo que es este civismo de fiestas. Yo lo llamo a que miremos. Hay unos archivos de parte de la Sociedad de Mejoras Públicas, archivos de video, archivos fotográficos, archivos escritos de comunicaciones y todo, a que pongamos unos historiadores, a que pongamos personas cívicas de Sonzón, personas que sientan y sintamos a Sonzón, a que volvamos a esa esencia de esas fiestas de antaño. ¡Gracias!